Estamos alcanzando prácticamente los 100 días del inicio de la administración de Dres Manuel López Obrador, que como usted sabe, arrancó el 1 de diciembre del año 2018. Esto es una verdad a medias. La realidad es que cuando ganó el 2 de julio, hubo un pacto explícito con el presidente en funciones de ese momento, que era Enrique Peña Nieto, para que fuera incorporando su agenda a la realidad del país. Prácticamente tuvimos una mancuerna que no se ponía de acuerdo en muchas cosas entre julio y diciembre y una cuestión que lo ilustra de forma clara fue, por ejemplo, el caso de la importación de petróleo. Mientras Enrique Peña Nieto, con su gente, acordó la importación de una cantidad importante de gasolina ya refinada desde Estados Unidos, la administración, Dres Manuel López Obrador, antes de traer funciones, le pidió que cancelara esa importación. La respuesta del gobierno de Peña Nieto fue, esa es una gran responsabilidad, el país requiere mucha gasolina en diciembre, es un asunto que tú deberás resolver cuando llegues el 1 de diciembre. ¿Qué pasó a partir del 1 de diciembre? Sí se cancelaron importaciones de gasolina y el país entró en un problema de desabasto que después salió, que era por la guerra contra Huachicol. Creo que ya a estas alturas podemos ver con claridad que son dos cosas distintas. La guerra de Huachicol sirvió para ocultar un poquito el problema del desabasto que se había propiciado por hacer cuentas alegres pensando que la gasolina con la que contamos los mexicanos aquí en México era suficiente y una importación más dosificada. Y así como esta, otro tipo de determinaciones han sido muy polémicas, pero lo que llama la atención es la enorme popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Como comunicador ha sido altamente eficiente y eso nadie se lo puede reprochar. Pero lo que sí podemos decir es que en términos económicos, en términos de sensatez, de medidas sociales, no ha sido lo mejor los 100 días. Estamos hablando desde temas que han generado un impacto en la imagen del país, un descenso en la credibilidad para la inversión, una huida de capitales y también un enfrentamiento estéril que no le va a servir al país con las organizaciones no gubernamentales en casos como los albergues para mujeres agredidas, en el caso de las guarderías y en otro tipo de casos. Agreguemos también que el gobierno de Andrés Manuel no ha manifestado el menor interés, más allá de lo declarativo, por el tema ambiental y es una crisis que el país ya va a empezar a apagar porque el cambio climático ya está aquí. Entonces ojalá y estos 100 días sirvan para que la nueva administración reflexione sobre la necesidad de ser más serios, de ser más certeros, de cuidar más los dineros si quieren que este país tenga viabilidad a mediano y largo plazo.